Agustín Acá con diéresis mfer amenazó a una compañera No se te ocurra volver a hablar jamás de mi hijo, Agustín Acá con diéresis mfer amenazó a una compañera. . Esta tarde, en el programa de Mariana Fabiani, se armó un revuelo cuando uno de los panelistas reveló el escándalo que armó Agustín Acá con diéresis mfer y el maltrato que le dio a una compañera del programa Incorrectas, que conduce Moria Kazan por América Televisión. . Son Carolina Papaleo y Agustina Camper, en el programa de Moria Kazan, Incorrectas, estaban hablando del amor, Carolina hace alusión a Agustina porque tuvo un hijo con un amigo no en el marco de una pareja consolidada, en el camarín, fue terrible la manera en que ella le increpa. . . Le dijo no se te ocurra volver a hablar jamás de mi hijo, no te metas conmigo, no me conoces, comentó Lucas Bertero. . Carolina tiene mucho carácter, no quiso seguir hablando, se enteraron todos, es un escándalo, no hay buen clima, también con otras chicas. . . . . . . . .